Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, PODY HOTS! PODY HOTS! Sadios, martes, las sleeping de pies, si necesitamos. �